Este es el sepón. Joder, anda que me deja con... Vale, un obelisco menos. Tío, transformate por dios. No, no, no tengo, no tengo. Mi barra es mínima, sí. Ah, me ha matado otra vez, tío. He muerto yo también. No, 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 he muerto estoy. Aguanta, aguanta, aguanto. No te arriesgues, eh. No, no, no. A por él, a por él. ¿Ya estás aquí? No. Ah, quería que te habías convertido en demonios. No, no, avísame, tú avísame, tú avísame. No, no, ya te digo que me iba. Quedan dos segundos, eh. Dos, uno, salgo ya. Estoy aquí. Vale. Me ha matado, me ha matado. Miro, estoy muerto. Necesita ayuda. Voy. Voy, si te encuentro. Espera, me transformo, tío. Madre. Por dios, por dios. Que tienes que haberte convertido. Que es mi segunda transformación, tío. Que no, que no. Que a mí no me crece esa la barra. Es... Que me gustaría. O este... M Хорошо. He metido. Es muy bien. Ag...... ¿Qué pasa? ¿Qué habras de habras de Startup de火? Joder. Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dale, Gandela, dale ¿Qué ha pasado? Me ha dado una hostia y se me ha quitado Uff, tengo que correr Dale, hombre, dale Ahora, no apuntaba, no me iris contigo Muerto, me lo he cargado, cojones Ole ¿Has disfrutado tu última cena? ¿Quieres que le rajemos la tripa y vemos que tiene dentro? No, pues quiero Tampano, mal Ringo ¿Dónde está Lucifer? ¡Habla, demonio! Contesta rápido, antes de que te demos el postre Esperad, Lucifer Me tiró este reino Antes de que las aguas del fuego se marchó Pero, lo sé, lo juro Tu ignorancia no te salvará A Reden, he buscado los reparos allí Igual, está aquí ¿Cómo? Lucifer ha encontrado una presencia Tampano, amigo, mira Por favor, qué asco ¿Qué? ¿Esta pierda? ¿Vos harina la encontrarlo? Tomadla Y dejadme de ti Te perdonaremos tu patética vida Aunque seguro que luego nos arrepentimos ¿Tengo que coger la gema de vómito? ¿Qué? 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 Elian, eres una bestia inútil Tu inmenso error puede serme útil Pero He de castigarlo Igualmente Sin piedad He de castigarlo